y demostrando que ustedes son la izquierda más antidemocrática y reaccionaria de Europa, probablemente demostrando lo que son. A lo mejor esta semana habrá seguido leyendo, pues no sé, los ejemplares del gran mala tuerca, pero si lee la prensa convencional, la prensa que leen todos los ciudadanos habrá visto que en Madrid ha crecido dos puntos por encima de la media nacional, ahora mismo su Producto Interior Bruto ha crecido en 4,5, dos de cada cinco compañías que se crean en España lo hacen en Madrid, estamos liderando la creación de empleo y gracias a los datos registrados en Madrid han podido subir los nacionales, hemos registrado los mejores datos de la serie histórica y, por cierto, seguimos recibiendo la mayor inversión extranjera. Yo entiendo que pedirle a un comunista que entienda de datos económicos es como pedirle a un neandertal que entienda de Internet. Sé que va a ser muy difícil hacerle explicar que con los presupuestos lo que se hace es sufragar servicios públicos y con políticas liberales se activa la economía, se recauda más y así se sufragan esos servicios públicos.